Reggae Style, Conexion Roots Reggae Style, Conexion Roots Reggae Style, Conexion Roots Reggae Style, Conexion Roots Todo oscuro y tapado pasó, nadie pudo calzar esta voz Pierdo el tiempo buscando verdad, nadie quiere encontrar esta paz El problema del mundo es así, no olvidemos ni dejemos mentir Ay no, 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 no me digas que nada fue así Sobre mi ciudad reggae se escuchó y es así, oh Dios es así Es así, oh Dios es así, ay no, 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 no No, 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 no Música 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 Música